si quedaste sin ver tus canales de televisión quédate en el vídeo porque te enseño a cómo puedes hacer una antena casera para que puedas volver a ver tus canales en tu televisor así que bienvenidos amigas y amigos a su canal Carlosat hoy vamos a presentar un nuevo proyecto como les comentaba una antena para que ustedes vuelvan a ver todos sus canales preferidos si quedaron sin señal de televisión ya que obviamente por el cambio muchos televisores quedaron en negro hubo un apagón analógico hoy les voy a presentar esta antena muy fácil de hacer entonces aquí tenemos estos materiales que vamos a ocupar que van a ser un transformador de coaxial a plano que son de las antenas que venían los televisores antiguos ok y también dos trozos de cable de 40 centímetros cada uno ok esto es una antena muy fácil de hacer esta es una antena para interior que más o menos capta alrededor de 10 kilómetros de distancia bien miren aquí lo que vamos a hacer vamos a quitar todo lo que es la protección del coaxial ok como ustedes ven esta viene así de esta manera cable siempre viene con una protección interior que es de una malla que ustedes van a ver quiero mandar un gran saludo a todas las personas que me ven desde Buenos Aires también escribió el otro día jose que hizo mis antenas y le funcionó excelente una antena casera que pueden encontrar también en mi canal y así vamos a tener que estar haciendo alguna antena difícil de comprar materiales más costosos de aluminio cosas así porque en ese caso es mejor comprar directamente una antena comercial bien entonces una vez que ya tengamos los cables así como ustedes lo ven vamos a ir quitando de esta manera toda la protección que tengamos del cable así tiene que quedar nuestro cable bien porque está como va a ser una antena con el alambre interior de cobre bien del coaxial no vamos a ocupar nada más que el alambre interior de cobre fácilmente ustedes la pueden sacar así o también si prefieren pueden ir pelando el cable pero a mí me gusta así porque es más fácil una vez que ya tengamos los dos cables ya sin las protecciones va a quedar solamente el interior donde está como ustedes ven aquí el alambre de cobre ok y en esto nosotros vamos a tomar unas medidas ustedes tienen que hacer el cable como les dije mide 40 centímetros cada uno bien entonces ahí vamos a marcar los 40 centímetros del alambre porque ya ahora está convirtió en un alambre el cable ya y vamos a marcar 20 centímetros en ambos alambres de cobre ahí y aquí vamos a marcar también el otro para que ahí está bien entonces marcamos los 20 centímetros y aquí vamos a doblar cada cable o alambre mejor dicho ya bien entonces una vez que ya tengamos listo este doblez en cada alambre lo montamos sobre el transformador aquí como ustedes ven tiene dos tornillos ahí vamos a conectar el alambre de cobre ustedes abren los tornillos y aquí vamos a hacer esta conexión vamos apretando aquí esto que quede bien bien ahí que quede aquí la conexión bien bien hecha para que podamos nosotros tener aquí nuestra antena bien entonces ahí ya tenemos una vamos por la otra ahora solamente apretamos que quede esta conexión bien bien firme como ustedes vieron ahí como ustedes vieron ahí vamos a abrir el alambre de cobre ahí para que quede esto de esta forma ahí bien este lado lo vamos a dejar ahí un poquito más abierto ahí ok amigas y amigos entonces ahí ya tenemos una antena casera también pueden ocupar otro alambre de cobre no tan grueso para que puedan hacer bien las conexiones aquí en esta parte de este transformador bien entonces aquí vamos a ocupar también este aparatito en el cual nosotros aquí vamos a conectar el cable que va hacia el televisor así que quédense en la segunda parte del video para que revisen ustedes y vean cómo anda esta genial antena doble loop se puede decir de puro alambre de cobre así que vamos a ir a hacer las pruebas amigas y amigos vamos a conectar este cable al televisor para después conectar nuestra antena esto se conecta en la parte trasera donde dice antena in ok ahí tienen que ustedes instalarla el cable y ahora vamos a hacer la conexión directamente a nuestra antena bien ahí y como ven tenemos inmediatamente señal digital impecable la antena ok amigas y amigos ahí está pero lo que tenemos que hacer ahora es la búsqueda automática de canales esto se hace para que aparezcan todos los canales que ustedes tengan disponibles en su localidad país o ciudad ok así que le damos iniciar les recomiendo que la antena la pongan cerca de cuando está al interior pueden ponerla cerca de un una ventana para ir probando ok donde tengan mejor calidad de señal ustedes tengan que poner su antena bien ahora como un ejemplo la tengo aquí frente a ustedes y ahí llegamos ya y terminó la sincronización automática captó 32 canales la antena impecable amigas y amigos ahí empezamos a ver todas las señales HD que están disponibles y como ven está funcionando muy muy bien la antena vamos a mostrar aquí los niveles de señal intensidad 42, calidad 100%, 43 miren amigas y amigos, impecable la antena háganla tal cual como está en las medidas y fíjense ustedes la efectividad de la antena está al interior y ahí está con los niveles aptos para señal digital vamos a estar revisando los canales entonces les recomiendo que la hagan recuerden que para un televisor que no tenga sintonizador digital incorporado ustedes tienen que conseguir uno un receptor o sintonizador externo para televisión digital le conectan cualquiera de mis antenas que están disponibles en el canal y pueden recibir sus canales digitales y así dar una segunda vida a su televisor antiguo pronto voy a estar haciendo un vídeo para explicar bien bien eso ya que ya más de un mes se cumple aquí en nuestro país en Chile el apagón analógico también supe que los amigos de Argentina van a estar pronto también con su apagón analógico en unos meses más me parece así que bueno los dejo invitados a que hagan las antenas están disponibles todas en el canal y esta antena anda excelente así que los comparto que la hagan me digan ustedes desde qué país me están viendo y me dejan sus comentarios así que nos estamos viendo hasta una próxima entrega y se despide Carlosat antenas caseras y háganla porque funciona excelente nos estamos viendo que estén bien adiós gracias muchas gracias